Bienvenidos a YesUnboxing, hoy vengo a enseñaros cómo poner la apariencia de Android puro en vuestro Galaxy S6. Bueno, pues hace tan solo unos días que el amigo Marvin Canales me ponía un tuit diciéndome si ya había probado la nueva apariencia de Material Design o Android puro en el Galaxy S6. La verdad es que no lo había probado, así que te agradezco desde aquí que me lo mostrases porque aquí voy a hacer un vídeo para que todos puedan aprender cómo se hace, que es facilísimo. Fijaos cómo una de las cosas que más se le critica al S6 es que la apariencia de TouchWiz a muchos usuarios no le gusta. Aquí podemos ver los iconos propios de TouchWiz, también podemos entrar al panel de control, bueno, la barra de notificaciones que mucha gente no le gusta porque precisamente Samsung la modifica bastante con respecto a Android puro. Si entramos en el apartado de ajustes, pues también es bastante diferente. Entonces, ¿qué pasa si a nosotros nos gusta más la apariencia de Android puro y queremos cambiarlo? Podemos enseñaros cómo se hace, ya veréis que es muy sencillo. Bueno, pues lo que tenemos que hacer es entrar en el apartado de ajustes y aquí entrar en temas. Una vez estemos en los temas, entraremos en la tienda para ver todos los diferentes temas que tenemos disponibles y aquí por supuesto podemos elegir el que más nos guste. En este caso estamos buscando el tema Material Design que se encuentra en la categoría Modern and Simple. Fijaos que si yo deslizo aquí hacia la derecha, por aquí lo tengo, ¿veis? Tema Material. Le pinchamos y le damos a descargar. Yo como ya lo tengo descargado, pues me dice Aplicar directamente, ¿vale? Una vez que esté descargado, tan sencillo como darle a Aplicar. Fijaos cómo ha cambiado toda la apariencia del dispositivo, tanto los iconos como el fondo de pantalla, el botón que abre el cajón de aplicaciones, todo ha cambiado. Si desplegamos también la barra de notificaciones, veremos cómo ahora sí tenemos un diseño mucho más similar a lo que es Android puro, con los mismos colores y, bueno, también con el mismo diseño, más o menos, ¿vale? Entonces, fijaos cómo no solo cambia lo que es el icono, por ejemplo, el icono de la calculadora, sino que también la apariencia. Fijaos que tiene el estilo de Material Design y no el de TouchWid. Fijaos también que si entro al reloj, exactamente lo mismo, tenemos la apariencia de Material Design. Lo mismo ocurriría si entramos a apartados de la galería o a aplicaciones como el teléfono. Veis cómo aquí me sale el teclado de marcado exactamente igual que en Android puro, los contactos, todo está igual que en Android puro. La verdad es que a mí me gusta mucho más con el típico botón aquí y para mi estilo, para mi gusto, es más simple y muy práctico. A mí me gusta más así, la verdad. Lo que yo pensé y que seguro que muchos de vosotros también han pensado, es decir, bueno, pues si entonces ya le ponemos Google Now Launcher, esto ya es el remate porque será exactamente igual o casi igual que un Nexus. Pero ¿qué ocurre? Que cuando ponemos Google Now Launcher, fijaos la sorpresa con la que nos encontramos, que no se respetan los nuevos iconos. Nos aparecen, no sé por qué, la verdad, los iconos de TouchWid, en este caso sería este el del teléfono, tenemos aquí el de la cámara, no nos tiene puestos los mismos iconos que teníamos antes. Sin embargo, si abrimos la aplicación, sí que tiene la apariencia de Android puro. También si desplegamos la barra de notificaciones, sigue teniendo la misma apariencia, así como el apartado de ajustes. O sea, está en todas partes, pero los iconos no se respetan. No sé por qué, al cambiar el launcher en Samsung, pues pilla el icono que trae de fábrica. Es muy sencillo, la verdad, de utilizar. A mí me gusta mucho como queda. Yo os recomiendo que lo utilicéis. De hecho, yo lo estoy utilizando así, con Google Now Launcher, aunque no me gustan tanto los iconos como los de Material Design, pero sí que tiene todo lo demás. La barra de notificaciones, apartado de ajustes, y todo muy al estilo de Android puro, que la verdad es que queda genial. Así que nada, este es solo un sencillo vídeo para mostraros cómo poner esta apariencia de Android puro, una novedad que ha incluido Samsung recientemente en la tienda de temas del S6, y bueno, pues para que podáis utilizarlo. Deciros también que al igual que el compañero Marvin me mandó este tuit, vosotros podéis mandarme cualquier otra sugerencia. Rubén, prueba esta aplicación que te va a encantar, o prueba este juego, lo que sea. Si me gusta mucho, desde luego, haré un vídeo igual que he hecho con este. Ya sabéis que a partir de ahora voy a tener mucho más tiempo para el canal, y le voy a dedicar también más tiempo a las aplicaciones. Así que se aceptan todo tipo de sugerencias, tanto a través de mis redes sociales, como aquí debajo en los comentarios. Así que nada, si este vídeo te ha gustado, si te ha resultado útil, por favor no olvides darle a me gusta, que eso a mí me ayuda muchísimo y no cuesta nada, y suscríbete al canal para estar al tanto de muchos más vídeos como este. Recuerda también seguirme a través de las redes sociales, Twitter, Facebook y Google+, para estar al tanto de todos nuestros sorteos y de las últimas noticias de tecnología. Esto ha sido todo por hoy, un saludo a todos y hasta la próxima. Chau!